Si le preguntas a cualquier experto sobre las agrupaciones que han cimentado la expresión dancística en nuestro país, el ballet independiente siempre es mencionado en esa privilegiada lista de compañías surgidas durante el siglo XX, que han mantenido un espíritu de innovación, disciplina y entrega al arte que hace del cuerpo un vehículo de expresión. Para celebrar los 50 años de esta compañía, fundada en los años 60 por Raúl Flores Canelo, fue presentado en el Palacio de Bellas Artes el espectáculo Trilogía, conformado por tres obras emblemáticas del bailarín y coreógrafo que apostó siempre por hacer de la danza una disciplina incluyente que llegara a todos los públicos. ¡Gracias! En la función que tuvo un lleno total en la sala principal del Coloso de Mármol, estuvo presente Magnolia Flores, directora general del ballet independiente, quien desde los años 90 ha mantenido vivo el legado de Raúl Flores Canelo y su visión de formar, no solo bailarines, sino cómplices que difundan la magia de la danza como parte de la misión cultural iniciada por el que fuera su compañero de vida. El público reunido en el Palacio de Bellas Artes celebró con gran emoción el reencuentro con las obras El Bailarín, jaculatoria y poeta que son pilares del legado de Raúl Flores Canelo, cuya casa de creación cumple sus primeras cinco décadas de fortalecer el movimiento dancístico de México. Secretaría de Cultura Gobierno de la República Estadístico de la Corteûtora de la República Feliz Gracias.